San Curjo será el jefe de la división de desembarco. La orden de operaciones pone en las manos de Franco el privilegio y la responsabilidad de una absoluta iniciativa. 80 buques españoles y franceses navegan hacia Lucena. Por primera vez en la historia militar va a ser ensayado un tipo de desembarco que muchos años después se ampliaría a escala gigante en Normandía. En la madrugada del día 8, el silencioso despertar de aquellas playas se rompe con el estruendo de los cañones que comienzan a batir las altas crestas dominantes en las que el enemigo ha situado sus defensas. Bajo el arco de los proyectiles, las barcazas de desembarco enfilan decididas la playa. Las mareas no son propicias y las barcazas tocan fondo antes de lo previsto imposibilitando el desembarque de los tanques que han de proteger a los hombres. Los momentos son críticos. Los cañones y las ametralladoras enemigas dominan la playa. Pero suena el clarín de ataque y jarqueños y legionarios con sus jefes al frente saltan al agua y a pecho descubierto ponen el pie en la playa y conquistan las primeras posiciones. En la revista de tropas coloniales, el propio Franco relatará después así los pormenores. Se alcanza la primera firmeza de la arena y en ella se afianzan las ametralladoras y especialistas. Se trepa por los acantilados y en su amarillento reflejo destacan, con un sangriento rasgo, los colores de las banderas españolas que llevan los de las Jarnas. Legionarios y jarqueños se apoyan fieramente en la empresa común. Nos hemos apoderado de la primera obra defensiva del enemigo. Se dejan atrás los campos de minas y se coronan brillantemente la primera y segunda fase previstas del combate. Y así continúa el largo y minucioso relato de este testigo de excepción, que tiene el buen gusto y la modestia de referir la batalla como si solo hubiera sido espectador. En ella, con el resto de nuestras tropas, se han distinguido bravamente los legionarios de Franco y los jarqueños de Muñoz Grandes, que ha recibido en esta ocasión su novena herida en combate. Treinta días más tarde se culmina victoriosa y totalmente la operación iniciada con el desembarco y Abdelkrim, el jefe insurrecto, se rinde a las autoridades francesas. En Marruecos, después de tantos años, han terminado para siempre las amarguras y las zozobras. Ya es solo un episodio guardado en el silencio de millares de tumbas.